Dicen que venían del sur, en un carro colorado, traían cien kilos de coca, e iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón, que los había denunciado. Ya habían pasado la aduana, la que está en el paso Texas, pero en mero San Antonio, los estaban esperando, eran los rinches de Texas, que comandan el condado. Una sirena lloraba, un inmigrante gritaba, que detuvieran el carro, para que lo registraran, y que no se resistieran, porque si no, los mataban. Surgió una M16, cuando iba rascando el aire, y el paro de una patrulla, se vio volar por el aire, y así empezó aquel desastre, ¿dónde fue aquella masacre? Decía Lino Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar, y yo lo siento, Cherife, porque ya nace cantar. De los siete que murieron, solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno, por ellos no se preocupen, irán con Lino al infierno. Dicen que eran del candil, otros querían del altar, hasta por ahí dicen muchos, que procedían del parrado, la verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar. Gracias. 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 Gracias.